Acabo de llegar de la floristería. Es que mi esposa está de cumpleaños y le compré un arreglo floral. Eran rosas. Y bueno, en la floristería había rosas de todos colores, tamaños, formas. Y me puse a pensar. Colombia es el principal exportador de flores hacia Estados Unidos. El 9.6% de nuestras exportaciones son flores. Eso corresponde a mil millones de dólares en 2016. Y bueno, para hacer esto se necesita una logística impresionante, se necesita tomar decisiones, hacer estrategias, tener una cantidad de conocimientos que, pues, bueno, sería necesario aprender. Esto es como un Tetris. Debemos conocer bien la dinámica de la empresa para implementar las estrategias correctas y que nuestros productos estén siempre en la agenda del mercado. ¿Por qué no me acompañas al MOOC de herramientas de análisis estratégico y aprendemos todas estas cosas? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.